Ahí ya te comienza a correr la distancia, está buenísimo eso de que no es el clásico pitido. Bueno Jonathan, mucho gusto. Igualmente Carlos. Muchas gracias por darme la oportunidad de mostrarme tu modelo 3 tracción trasera. Así es, la base como le llaman. Y es el primer modelo 3 que veo sin sensores. Así es. 2023. Bueno ahora vamos a hablar del tema de los sensores porque de hecho la idea que tenemos es hacer una comparación de los dos autos. Este es el modelo Y del 2020 y pues si trae todos sus sensores y pues trae el radar y todo el tema. Y como saben pues Tesla ha ido quitando algunas cosas de sus autos con la idea de que sean mejores o peores. Ya ahora Jonathan nos dirá si son mejores o peores. Pero pues la idea es que mediante el sistema de cámaras que ya tiene incorporado, que además me decías que las cámaras ya tienen mejor resolución. Sí, claro. Escuche que eran de 5 megapíxeles. Yo las veo igual pero creo que si dicen que son distintas. La idea es que con el sistema de Pure Vision, que es el sistema de reconocimiento de imágenes que tiene Tesla, ya los sensores ultrasonicos no sean necesarios. De momento no funciona, verdad? Sí, de momento no. Yo si estoy, pues no molesto, pero algo ahí tranquilo con la marca que a mí se me vendió con la idea de que iba a funcionar exactamente igual con o sin sensores. Y bueno, cuando me subí el día de la entrega se quedaron de que a caray, pues pensábamos que iba a ser eso, que iba a funcionar exactamente igual con y sin sensores. Pero pues al momento de que me subí el coche en la entrega ya vieron de que no. Entonces sí fue como medio incómodo tanto para los vendedores o para mí también de que hay. Yo sí los esperaba porque si yo los uso bastante que estoy en espacios reducidos de estacionamiento. Pero funcionará, Jonathan, funcionará. Sí, sí. Yo le tengo fe que va a ser mejores, creo. Y si no vengo y le abrimos unos agujeritos aquí. Se los ponemos, hombre. Sí, sí, sí. Va a funcionar. Bueno, cuéntame tu experiencia general con el auto. ¿Estás contento con el auto? ¿Te ha gustado? Sí, sí. ¿Qué notas? Bastante bien. La aceleración es increíble si vienes de un coche de combustible. ¿De qué coche vienes? De una Seatateca. Ok. Me encanta. Me encantaba, pero tardaba mucho en entrar el turbo. Ya sabes, entrar el López Mateo, Lázaro Cárdenas. Sí, trae un retardo ahí. Un retardo que no te permite tan rápido y este es instantáneo. A pesar de que es el básico, pues o sea, no te pega tanto como uno exagerado, pero es súper rápido. El torque instantáneo del eléctrico definitivamente marca diferencia. Sí, sí, es buenísimo. Pues es cómodo, los asientos sí son súper cómodos. El rendimiento pues creo que es bastante también razonable. ¿Cuántos kilómetros te da este de autonomía? Pues he llegado hasta los 400. O sea, has hecho 400 kilómetros. 400 kilómetros. ¿Y cuántos te marca? 432. Pues está muy bien. Creo que bien. Ajá. Yo creo que si no le piso nada, si voy muy tranquilo como abuelito, como dicen, yo creo que sí puedo rozar los 430. Pero ahorita normal, con uno que otro acelerón, sí he llegado a topar los 400 kilómetros con un 3% de batería, que es lo mínimo que he bajado. Entonces yo creo que sí puede lograr los 430. Muy bien, muy bien. Yo nunca he llegado al 3% en el mío. Eres mucho más aventado que yo. Bueno, Jonathan, vamos a ver el tema de los sensores, que es por lo que seguramente nos están viendo aquí los amigos de YouTube. Vamos a subirnos a tu auto. Hacemos alguna maniobra. Yo te voy a grabar para ver lo que ve y lo que no ve el auto. Y luego nos cambiamos al mío y vemos la diferencia entre uno y otro. Buenísimo. Vamos a darle. ¿Ya has probado algún Tesla con sensores? Solamente los he visto en videos. Nunca físicamente. Entonces a lo mejor te lo termino cambiando a fuerzas porque lo necesito esos sensores, pero ya veremos. ¿Será que me dejará Jonathan llevarme mi coche después? Pues vamos a ver. Vamos viendo, vamos viendo. Bueno, Jonathan, vamos a hacer la prueba de los sensores. Bien, perfecto. De la falta de sensores. A ver, vamos a hacer aquí alguna maniobra. Yo pienso que vamos a ver hacia el frente. Te late para que vean esas paredes de ahí y regreso a este mismo lugar para que vean. La parte de atrás. Aquí atrás están luego las paredes y en frente están otras para que vean pues cómo no mentimos que hacen mucha, mucha falta. Entonces vamos a acercarnos allí y vemos qué ve y qué no ve el auto. Si te parece, vamos a apagar la cámara para que no tengamos aquí distracciones. Y a ver, aquí nos estamos acercando a una pared. Bastante grande. Ahí está la pared. Se ve perfectamente. Y pues no ve nada el auto. Y aquí estamos a bien cerquita. Sí, tal vez unos 30 centímetros. A ver, párate ahí un momentito. Muy bien. Vamos a... Lo voy a bajar. Muy bien. Para que vean que debería verlo. Definitivamente debería verlo. Pues no, no ve nada. Exacto. Ninguna indicación te pone. Exacto. Es un fantasma esa pared. Bueno, vamos. Vamos a ir de reversa con cuidado porque ahora hasta a mí me da miedo ya conducir este coche. Sí, con los pasos tan pequeños donde yo me estaciono, trabajo, en casa, sí, pues no puede ser que me urgen, pero sí me hace mucha falta porque pues sí creo que es un detalle que un coche de este nivel creo que no puede dejar de tener, pero estamos seguros que sí, tarde o temprano van a... La verdad que es un detalle básico. ¿Sabes qué pasa? Cuando lo tienes, no lo valoras. Sí, exacto, exacto. Digo, no me quiero poner aquí profundo, ¿no? Pero la verdad que sí, miren, ahí ya está. Ahí nos estamos pegando bien a la pared. Ya estamos pegando bien. Creo que ahí es suficiente. Sí. Y nada, cero indicación. Cuéntame, Jonathan, ¿qué sensaciones te da subirte al Model One? Buenísimo, o sea, desde que subí ya no le batallé para meterme al asiento. Por la altura. Por la altura, ¿no? Luego es increíble la altura, el espacio, pues es brutal, o sea, se siente inmediatamente, es como el mismo coche, pero nada más inflado. Exacto, con esteroides. Con esteroides, exactamente. Mucho espacio aquí, volteo y ni se diga el espacio que hay aquí, todo corrido sin el poste central, pero la altura, el espacio, se siente brutal, brutal, que estoy acostumbrado al espacio este y ahora no sé si me baje. La verdad que sí. Sí, venga, vamos a probar lo de los sensores, a ver qué sensaciones te dan. Vamos a darle a Drive, entonces, y yo no he manejado ninguno con sensores, entonces. Es exactamente igual, lo único que te va a avisar y te va a poner ahí la distancia a los objetos y todo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ándale! Ahí ya te comienza a correr la distancia. Está buenísimo eso de que no es el clásico pitido. Si te acercas más, te dice detenerte y ahí te dice aproximadamente a qué distancia está. Bueno, pues buenísimo, buenísimo, que principalmente ese del frente, no un lateral, te indica bastante bien ese arco, ¿no? Así es. No necesito esto ya en esa actualización, urge, urge, urge. Vamos para atrás a ver. Pero ahí ya te puso a detener, ahí ya estás muy cerca. Muy cerca, exacto. Y ahí ya te puso a detener. Vamos para atrás. Claro, para atrás. Ahí se va separando el obstáculo. Vamos a... Marcando esto, a ver. A ver, yo decimos que estamos quedando a un metro tal vez. Y ahí ya está marcando. Ahí ya comienza a marcarte, exacto. ¡Órale! Y ahí ya te empieza a poner la distancia. Está padrísima la curva de qué lado estás más cerca. Exacto. Muy diferente a los tradicionales, ¿no? Exacto, exacto. Y ahí te da una vista, bueno, no es una vista de 360 grados, pero pues te da una idea, ¿no? De más o menos dónde está el auto. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué? Me traje una cinta métrica. Vamos a medir. A ver, ahí nos está diciendo que tenemos 53 centímetros de distancia con el obstáculo que tenemos detrás, que en este caso es una pared. Ajá, que está como en diagonal. Está en diagonal. Vamos a ver. Y aquí marca, pues, hay una parte que está en naranja y otra parte que está en rojo, que es la más cercana. Yo supongo que los 53 centímetros sea en la parte más cercana. Ajá, por seguridad, ¿no? Que es con lo que tienes que tener más cuidado. A tanteo, ¿qué trajo con números? Bueno, a ver, vamos a hacer la prueba definitiva. Órale. Ahí vas a medir. Perfecto, muy bien. A ver qué distancia tenemos hasta... Y hasta más difícil porque tiene huecos, ¿no? Pero este punto creo que es el más cercano. Vamos a ver cuánto mide. Exactamente. Son 50 centímetros aquí. Creo que está buenísima esa... Está bastante exacto, ¿no? Súper, súper buena. Si nos vamos abriendo, pues, obviamente, va a ser más. Pero sí, como decía Carlos, aquí ya son... Pues, mira, aquí sí son exactos los 53. 53 en esta parte. Pero en esto queda más angosta. Pues, de vuelta, hacemos y son 50, ¿no? Que es lo que marcaba aquí. Míralo desde el sensor. Bien. Desde el punto. Puro sensor. Ay. Creo que son 52 y medio. Pues, mira, aquí te da... Te da medio centímetro más de protección, de seguridad. Wow. No, pues, están buenísimos. Me comentabas de la cámara. Platicaba con Carlos de que la cámara visualmente se ve un espacio muy pequeño. Marcaba en los sensores 53 centímetros. Creíamos que no iba a ser eso. Iba a ser mucho menos. Ya casi la cámara parece que le pegabas al obstáculo. La sorpresa es que nos bajamos y no. Se ve mucho más grande el espacio. Como está la cámara para que a lo mejor, luego, conociendo su coche, vean de que... Yo creo que a lo mejor por tema de seguridad te hice ahí que estás más cerca. Pero realmente sí era un espacio de medio metro, ¿no? Sí, yo creo que la cámara te da un ángulo un poquito más cercano para que tengas un extra de cuidado. Pero la medición ha estado increíble. Sí, casi por milímetros la falla. La medición ha estado increíble, de verdad. A mí me ha sorprendido. Nunca habíamos hecho esta prueba. Sí, no, no. Y si la cámara se da un espacio muy pequeño, pero nos bajamos, lo medimos y por milímetros es exacto lo que te dice ahí los sensores. Pues muy bien. Bueno, ¿ahora cómo te sientes con tu coche y los sensores? No, no me quiero bajar, quisiera quitar los sensores porque me hace mucha falta a mí, pero yo confiero que me dijo Tesla, ¿no? De que muy pronto iba a ser la actualización y que con las cámaras iba a ser esa función. Entonces, esperamos que así sea y que no tarde como la Cybertruck años y sea ya cosa de meses en que se actualice este sistema. Yo estoy seguro que sí. Ojalá que sí. Hay que confiar. Órale. Jonathan, pues te agradezco mucho. Un placer el que está en el canal por el tiempo y padrísimo por el canal, los videos que sigan. Habiendo mucho más así. Muchas gracias, nos vemos en el próximo año. Órale, seguro. Gracias. A ti. Hasta pronto.